En la calle Pajarito 6 está ahora la Hiel Un gran edificio, gran edificio Dos plantas En la de abajo, primero un bar Que la copa solo cuesta 2,40 euros Y en la planta de abajo, mujeres con el pelo completamente blanco En la planta de arriba, mujeres pelitinidas Mmm, que sé, mucha experiencia en ellas De mujeres de 50, 60, 60, 70, 80, 90 y más años Con, al llegar, una coleja de Amparo Aro Si quieres venir, solo antes tenéis que llamar al 902 Y muchas gracias, ya está Y para coger el autobús que pasa a la Hiel Solo tenéis que coger el R2 D2 que pasa por el clavín Como no, solo tenéis que llamar al 902 302432 Y ya está